¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchos usuarios han reaccionado de diferente manera al saber que Corina Rivadeneira se convirtió en la ganadora de las reinas del show. Sin embargo, varios de ellos han comparado a la venezolana con Wendy de Pataclau. En el programa reinas del show de Gisela Balcarcel se vivió una emocionante gala en el reality. La gran ganadora fue la actriz e influencer Corina Rivadeneira. La emoción del momento invadió a la esposa del corredor de autos Mario Hart y minutos después que dijeran su nombre y le colocaran la corona, empezó a saltar de felicidad. Esta reacción fue tomada de forma muy divertida por sus seguidores, quienes compararon esta reacción con la que tuvo Wendy, un personaje de la exitosa teleserie Pataclau, en uno de los capítulos, cuando ganó un concurso de belleza. Corina Rivadeneira logró su sueño de ganar reinas del show, dejando atrás a Yasmín Pinedo, Carla Cotito Rueda, Leslie Moscoso y Milena Sárete, quien quedó en segundo lugar. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más de noticias perú.